¡Pues quédate, vamos a comenzar! ¿Tenemos lista nuestra torta de chilaquil? Sí, estamos listos, andamos ready ¡Suaves! ¡Por fin! ¡Por fin está este video! El video que tanto estábamos esperando después de mucho tiempo Un día trabajando en el Oxxo Sin ese barro enorme que acabo de reventar Vayan a verlo, solo deslicen su pantalla para arriba Está muy divertido Conocemos los secretos del Oxxo ¡Quiero ser tu sol! Imagínate que puedo volar y todo puedo ver ¡Ey! ¡Cuday en la casa! ¡Nos vemos al rato, Perú! Ya empezó el Club Media Fest Y chéquense, ayer les dije que no tenía regalos ¡Ey! ¡Para el Bertungas! Gracias gente de Perú No me voy a ir tan triste de su país Fíjense, también estamos rock and roleando Nuevo corte, nuevo corte de barba, trenza Gracias Daniel por este peinado tan rifado Duro, ¿eh? ¡Girra! Como reggaetonero ¡Girra! Momento chavorruco del día Mis sobrinos dicen que a este baile le gusta a los chavos Cuando la gente venezolana me pregunta Oye Bert, ¿conoces la descripción exacta de un Roli Tranque Marico Mamahuevo? Les digo sí Es esa Oigan, ¿el pisco es de Perú o es de Chile? Gracias ¡Gracias! 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 Gracias a todos mis fans Por darme esta carta Ahí claramente dice Juan Muchísimas gracias No sé cómo vaya su día Yo conocí a Wendy Zulka Y ustedes ¿Qué me dicen? Llegamos a México Perú estuvo increíble Colombia estuvo increíble Vamos a dormir aquí En este bonito país El día de hoy Y mañana Nuevamente nos vamos Pero quiero volar Acabo de llegar a casa Y chéquense por favor New Era trajo nuevos bebés Una sudaderita rica Y esta gorrita Que es un portareloj Y el reloj es la etiqueta de New Era ¡Wow! ¡No te caigas, Bert! No, no, no Mami Nada Por cierto, les cuento que Bert Olvidó sus tenis en mi cuarto Entonces Lo estoy usando Pero se me ven más chidos a mí Miren lo que me acabo de encontrar En la calle Suaves Este Countach Posiblemente es el auto Más hermoso de todos los tiempos Bueno, el que más le gusta El Bertungas Vean eso por favor Además Claro que sí Es el 5000, baby Llegamos a la habitación de mi cuarto En este evento super privado de YouTube Tenemos una caja Y una foto de Bertungas Más que un evento de YouTube Parece cuando estaba preso Preso número 5326 Se dice que es culpable de traficar ¡Videos virales! ¡Chéquense esto! La zapatilla que se usa hoy en día ¿Qué hubo? Ahí, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Con cintillo o sin cintillo Él es más elegante Buenos días Desde la Junta De YouTubers 2018 Super secreta Estamos pegándole un poco al desayuno Ya hicimos ejercicio Con todos los YouTubers Que se pararon a las 8 Vamos a ver ¿Qué tal está el día de hoy? ¡Ey! 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 ¡Muévete! ¡Muévete gringo! ¡Muévelo! ¡Muévete gringo! ¡Muévete gringo!